hola hola chicas bienvenidas una vez más a mi canal ahorrando fácil con cupones si ustedes son nuevos por acá les doy la bienvenida muchas gracias por elegir y suscribirse en este canal y bueno aquí les voy a estar trayendo algunas opciones de compra que pueden realizar este día sábado 3 de diciembre en la tienda de family dolar recuerden que tenemos este cupón de 5 off en la compra de 25 y lo cual lo podemos combinar con los demás cupones que tenemos digitales en la aplicación así que solamente necesitas tu teléfono para hacer estas compras y bueno ustedes van a llevar también los productos que ustedes estén necesitando o quieran puedes comprar para su hogar aquí solamente paso a dejarle algunas ideas y espero que bueno que más de alguna idea pues le pongan ahí el ojito y que puedan aprovecharlo así que bueno empezamos aquí en este primer plan de compra vamos a estar agarrando lo que es un paquete de servilletas y va a ser esta bounty que traen 6 rollos bueno son de estas ahorita tienen el precio de 6 dólares pero lo bueno que tenemos este cupón digital de un dólar que aplica para ese producto el siguiente producto chicas va a ser un desodorante de gris de los que tienen el precio de 2 dólares con 55 centavos y para esos desodorantes igualmente se aplica este cupón digital de un dólar luego vamos a estar agarrando un paquetito de estas pastillas tombs y éstas van a estar buscando las que valen 3 dólares con 60 centavos porque tenemos un cupón de un dólar y también se aplican a esas que están más baratas y luego también vamos a estar agarrando un paquete de always por el precio de 6 dólares con 40 centavos tenemos cupón digital de 3 dólares también vamos a estar agarrando una bolsita de estos floss pick de oral b que tienen el precio de 4 dólares pero tenemos cupón digital de 2 dólares y por último vamos a estar agarrando un desodorante suave y vendría haciendo este de por acá este tiene el precio de 2 dólares con 70 centavos pero tenemos este cupón digital de 75 centavos así que van a ser producto oral b van a ser dos desodorantes los productos tombs un paquete de always y el paquete de bounty ahí se los hace un total de 25 dólares con 25 centavos vamos a descontar el cupón de 5 25 que recuerden que ese cupón solamente lo podemos utilizar una vez por cuenta luego vamos a descontar el cupón de un dólar para el bounty cupón de dos dólares para el producto oral b cupón de un dólar para de gris cupón de un dólar para estamos cupón de 75 centavos para suave y cupón de tres dólares para los always y después de todos esos cupones que sería 13 dólares con 75 en cupones solamente vamos a pagar 11 50 por todos esos productos y bueno chicas aquí seguimos con el segundo plan de compra vamos a estar agarrando un type box que tiene el precio de 12 dólares con 95 centavos y para este producto vamos a estar agarrando el que trae 42 unidades yo solamente estoy poniendo como referencia esto pero si van a ser type box de 42 unidades por el precio de 12 95 cupón digital de tres dólares luego vamos a estar agarrando productos airwix si ustedes todavía tienen este cupón bobo de compra uno segundo gratis esto tiene un precio de 6 dólares con 15 centavos así que entre los dos va a ser un total de 12 dólares con 30 centavos así que bueno solamente van a ser tres productos muy fácil de realizar esta compra aquí ya tenemos un total de 25 dólares con 25 centavos vamos a descontar cupón de 5 en 25 el cupón bobo para el héroe que te va a estar descontando 6 dólares con 15 centavos y el cupón de tres dólares para el tai así que bueno por esta compra después de los cupones descontados solamente vamos a pagar 11 dólares con 10 centavos el siguiente plan de compra se va a estar mirando de esta forma vamos a estar agarrando un suavizante de esta marca downy por el precio de 12.95 pero tenemos este cupón digital de 2 dólares nuevamente vamos a poner los productos always por 6 40 cupón digital de 3 dólares y también vamos a estar agregando el desodorante de gris por el precio de 255 cupón digital de un dólar y luego vamos a terminar con estos productos que sería la pasta crues vamos a estar buscando la que vale 3 dólares y luego vamos a estar buscando los cepillos que valen un dólar cada uno que vendría siendo como estos que dicen el ticlin ok y bueno chicas entonces entre la pasta y los 12 píos son 5 dólares pero tenemos este cupón de 5 en la compra de 3 y aquí ya tenemos un total de 26 dólares con 90 centavos vamos a descontar cupón de 5 25 cupón de 2 dólares para el downy cupón de 3 para los always cupón de un dólar para el de gris y cupón de 5 para los tres productos que son para la boca así que después de todos esos cupones solamente vamos a estar pagando 10 dólares con 90 centavos por estos productos otra compra que vamos a aprovechar va a ser con los productos es nuevo ya que tenemos todavía el cupón de 5 off la compra de 15 vamos a estar agarrando los suavizantes de ropa tienen el precio de 5 dólares con 25 centavos cada botella así que bueno llegamos a la cantidad de 15 dólares con 75 centavos y le va a estar dando clip a este cupón digital de 5 dólares y luego vamos a estar buscando estos paquetes de estos que son los que traen 6 rollitos al parecer esta semana están dos paquetes por 6 dólares con 30 centavos pero lo bueno es que los pusieron este cupón digital de 2 dólares con 30 así que le va a estar dando clip a ese cupón y para terminar nuevamente vamos a estar agregando estos productos que ya le mostré ahorita en la otra compra y bueno van a hacer nuevamente la pasta por 3 dólares los dos cepillos por un dólar cada uno y ya saben le van a dar clip al cupón digital de 5 dólares así que van a hacer 3 snuggle tres productos bucales y van a ser dos paquetes de score nada más que yo solamente tengo uno aquí conmigo y por eso solamente le puse uno que pero va a ser 2 en total van a ser 8 productos para esta compra chicas y tendríamos un total de 27 dólares con 5 centavos yo sé que lo estamos pasando pues más de 25 dólares pero bueno 27 dólares con 5 centavos por esos 8 productos vamos a descontar el cupón de 5 en 25 luego vamos a descontar el cupón de 5 dólares que es para los snuggle vamos a descontar el cupón de 5 dólares para los tres productos a bucales y luego vamos a descontar el cupón de 2 dólares con 30 centavos para los dos paquetes de score y después de descontar todos los cupones por esta compra solamente vamos a estar pagando la cantidad de 9 dólares con 75 centavos la verdad no se me hacen nada mal el precio para traerlos en total de 8 productos chicas también les quería dejar saber que el cupón de 3 dólares que se aplica para los type box el mismo cupón que se aplica para los game flints y bueno vienen teniendo el mismo precio que va a depender de ti si te gusta más el type o los game flints ok pero es el mismo cupón y recuerden que ya los cupones digitales media vez lo utilicen se desaparecen solamente los pueden utilizar una vez por cuenta si usted está empezando aquí en familia y dólar chicas recuerden que a veces los ponen cupones y luego enseguida los andan quitando pero si ustedes lo clipean o los guardan en su wallet ya da media vez que ustedes tengan guardado van a estar ahí hasta el día de vencimiento ok entonces también media vez ustedes lo utilicen pues ya no les va a aparecer igual como el día anteriormente así que bueno hasta acá les voy a estar dejando este vídeo muchas gracias si te quedaste cerca del final les invito a que me sigan en tick tock instagram y facebook por si tienen cualquiera de esas redes sociales muchas gracias y los vemos hasta la próxima adiós